Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las grandes obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre cada lunes en la mañanera el presidente presenta estos informes de los avances de estas grandes obras para que el pueblo vea y se entere que realmente se está trabajando y hay progresos en cada una de ellas. Amigos, amigas les invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente pueda ver que realmente el presidente está trabajando por la transformación del país. Es 15 de octubre y esta semana continuaron los trabajos en la refinería y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar? ¡Sí! Eso es todo. ¡Buen reporte! De acuerdo a la programación de los trabajos de construcción en las 17 platas de proceso, continúan los trabajos de colocación de estructura metálica y charolas en los racks de las plantas combinada y coquizadora del paquete 1. En el paquete 2 se avanzó con la colocación de equipos en las cimentaciones ya preparadas, al igual que en los paquetes 3 y 4. Como parte del área de servicio se avanza en la construcción de las diversas subestaciones eléctricas, torres de enfriamiento, así como en tanques del área de proceso y sistemas enterrados. Se preparó una zona exclusiva para la recepción de equipos en el área perimetral de la refinería y ya empezamos a recibir calentadores de aire de fuego directo y knockouts que serán enviados a sus respectivas plantas de proceso para su instalación de acuerdo al tiempo programado en el método constructivo. Desde el exterior se reporta la conclusión de la carga de módulos Merox correspondientes a la planta catalítica del paquete 3. En el área de almacenamiento se ha iniciado en algunos tanques la prueba hidrostática y pintura exterior, así como la instalación de tubería de interconexión. En el área de edificios se trabaja en la obra interna del cuarto de control central con la construcción de muro de bloc y con la instalación de estructura para cristales en su fachada principal. Los edificios de telecomunicaciones y la central contra incendio avanzan en colocación de vidrio en sus fachadas y en el laboratorio se avanza en la construcción de sus cuatro módulos. Se han construido 9.4 kilómetros de guarda de concreto y bloc de salvaguarda en el área de almacenamiento que colinda hacia el lado del mar y en lo que respecta al gasoducto y acueducto continúa el bajado y soldadura de tubería en los sitios correspondientes. Se han montado 210 marcos de acero estructural en los distintos racks de integración y se prepara el sitio de cruce de puentes de racks. En el área de cogeneración se avanza en la cimentación superficial y ya se prepara el sitio para recibir los primeros accesorios. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería. Tren Maya. Reporte de actividades. Semana 49 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya ejecutamos 302 kilómetros de terracería. En el tramo 1 continuamos los trabajos de obra de drenaje longitudinal con la realización de cunetas. En el tramo 2, en Jampolón, progresamos con el tendido, la compactación y homogeneización de terraplén, junto con actividades de excavación. En el tramo 3, en Cacalchen, continúa el acarreo de materiales para compactación, conformación y afinado de terraplén. En el tramo 4, en Cacalchen, Yucatán, proseguimos con el armado de zapata, muros aleros y cimbrado para la construcción de un paso vehicular. Banco de Cisvichén, Yucatán. En el tramo 4, el banco de Cisvichén, Yucatán, es uno de los principales suministradores de materiales para el proyecto. Aquí se extraen agregados para carpeta asfáltica, subbase, base hidráulica, subbrasante, subyacente y subbalasto para vías férreas. Cabe destacar que este banco funciona gracias al largo trabajo de muchas mujeres, entre checadoras, ingenieras, operadoras, coordinadoras y personal administrativo. Como parte de las medidas de mitigación del impacto ambiental, cuando el banco termine sus funciones, se va a restaurar el área con la flora que antes había. Al día de hoy, los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 88,660. El Tren Maya avanza. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 18 de octubre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inician los preparativos de colocación de malla sombra en los soles de la cubierta central de los edificios adosados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se ejecutan los trabajos de impermeabilización, aplicación de pintura para la señalización de columnas y cajones de estacionamiento. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la red de drenaje pluvial, se continúan con trabajos de excavación, colocación de tubería y se monitorea el comportamiento de la red. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza la limpieza y aplicación de pintura en el interior del tanque vertical atmosférico 1 y en el cuerpo exterior del tanque vertical atmosférico de agua. En las redes eléctricas, voz y datos, se realiza la conformación de plataforma para base de estación de regulación. Asimismo, en la vialidad y barda perimetral, continúan trabajos de trazo, excavación, cimbrado y armado. A la fecha, se han generado 123.717 empleos civiles. Faltan 154 días de construcción. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. 57.7 kilómetros. Avance de obra 45.3 por ciento. Instalación de vía. Se continúa con la colocación y nivelación de vía en el kilómetro 33, así como el colado de plintos de concreto en terracerías 3. Cuartos técnicos. Se continúa con la construcción de los muros perimetrales bajo el viaducto 4. Dentro de los cuartos técnicos, se instalarán equipos de operación y control del tren interurbano. Bitúnel. Se han instalado 8 de los 9.4 kilómetros de vía en ambos túneles y el 90 por ciento de las canalizaciones. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.3 por ciento. Viaducto 0. Están terminadas las columnas para este viaducto de una sola vía por trabe. Este viaducto tendrá 155 metros de longitud. Viaducto mixto 2. Continúan los trabajos de ensamble y montajes de las secciones metálicas de este viaducto. A la fecha se tiene el 100% de fabricación en planta y el 33% de montaje. Frente 9. Tercer cruce de la autopista. Están terminadas las columnas para recibir las trabes prefabricadas de concreto correspondientes a este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa con la colocación de anclas, malla electrosoldada y concreto lanzado para la protección de los taludes bajo la nueva vialidad. Ondonada Zagarpa. Continúa el armado de acero de refuerzo para la siguiente sección de una de las columnas de apoyo del doble voladizo. Estación Vasco de Quiroga. Se inició la perforación y armado de pilas de cimentación profunda para los apoyos de esta estación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo. Se realizó la conformación y renivelación de bordos en la zona noroeste y sur del lago. Continúa el dragado al interior y exterior de los canales en la zona noroeste. Culminaron los trabajos de desmonte y despalme en el área de trabajo y se lleva a cabo el levantamiento topográfico en una superficie de 850 mil metros cuadrados en los alrededores del lago. Por otra parte, las tareas para el manejo de flora y fauna en la zona se mantienen como actividades permanentes. Ciénaga de San Juan, Fase 2. Se iniciaron los trabajos de recuperación en el cauce del río San Juan. Asimismo, se realiza la conformación de caminos peatonales y ciclistas, la construcción de guarniciones en los senderos peatonales y la conformación del estacionamiento de visitantes a la Ciénaga. La vialidad perimetral sigue en rehabilitación para la colocación de base hidráulica y carpeta asfáltica. Terracerías Fase 2. Continúan los trabajos de liberación de las zonas donde se desplantan las plataformas y senderos. Se llevó a cabo la colocación de piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas. También se realiza la conformación de islas para la construcción de zonas de sombra en el Jardín Central. Para ello, se han colocado más de 28 mil metros cúbicos de tesontle. En el Dren Texcoco Norte se sumaron casi dos kilómetros más de desasolve. Juntos, fortalecemos la vocación ambiental de la zona mediante su protección, conservación y restauración en beneficio de los habitantes del Valle de México. Juntos, fortalecemos la vocación ambiental de los habitantes del Valle de México.